Esta clase radica en dos grandes grupos o temas. Uno es mostrarles los antibióticos, los nombres que ustedes no relacionen, que les quede claro los grupos, a quién pertenece la ente medicina, o el ciprofloxacino, qué grupo de antibióticos es, y su mecanismo de acción. ¿Dónde actúa? ¿Se actúa a nivel de paracelular? ¿Cómo se afecta a la tabasa? ¿Dónde está la fórex? ¿Dónde está la penicilina, la ampicilina, etcétera? O también altera la síntesis proteína. Por ejemplo, entonces ustedes tienen que dominar, nombre del antibiótico, grupo a lo cual pertenecen, y tercero, ¿dónde está su mecanismo de acción? Eso es clínico. Y la segunda parte, que es lo que vamos a ver este miércoles, es la resistencia, cómo las pastillas resisten a los antimicrobiales. Hemos hablado un poquito de ello. Nosotros cuando vimos la síntesis de la pared celular, vimos cómo actuaban algunos antibióticos. Hablamos también, hemos hablado de las betalactamases, que son enzimas que destruyen a los antibióticos betalactámicos. Hemos introducido un poco el tema, pero no lo sabemos si es morseando bien. Eso es lo que vamos a ver en la gente antimicrobiana. Con Cristian vieron esta tabla, que es bastante vieja, pero yo quiero que ustedes relacionen esto. En primer lugar, hay una clase de antimicrobianos, por ejemplo, los betalactámicos, dentro de los cuales están el grupo de las penicilinas naturales, y el ejemplo, la penicilina G o la penicilina P. Tienen que saber esta relación. Por ejemplo, saber que la cefalozcorina está la de primera, la de segunda generación, la de tercera y la de cuarta generación. Que aquí nos van a hacer este gráfico, porque son este gráfico muy antiguo. Y quiero que sepan que la primera generación, el ejemplo, en la cefalozcorina. Tienen que aprenderse. Tienen que saberlo. No pueden no saberlo para la prueba ni para el resto solo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Usted tiene que aprenderse bien este grupo que ya pasó, Cristian, y que los aminoglicóceos, por ejemplo, están en la gentamicina. En los aminoglicóceos están en la gentamicina. Entonces, cada vez que hablemos de aminoglicóceos, ustedes tienen que saber que es la gentamicina y a nivel de qué actúa síntesis proteína, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, los glucopérdidos, muy importantes, la vancomicina. Las quinolonas, muy importantes, el norfoxacino, simplefoxacino, el norfoxacino. Tener clarito eso. Así que esta tablita, y agregar por favor las cefalozcorinas de cuarta generación, deben saberla de memoria. A mí me preguntan, ¿pero usted pregunta de memoria? No, yo pregunto aplicación. Pero para poder contestar una aplicación, deben conocer y tener claros los conceptos. Entonces, hay que aprenderse de memoria esas cosas y conocer bien cuáles grupos de antimicrobiales hay, a qué pertenece la penicilina, la genta, si yo hablo, por ejemplo, de la ciruloxacino, de la clara con la quinolona, el intromicino, el macrólido, etc. A mi castín, luego pérdidos, etc. ¿Dónde actúan los antimicrobiales? Este heláctrico también lo vieron. Yo estoy colocada, haciendo un resumen, de lo que vieron con síntesis en la gloria, miércoles pasados. Actúa al nivel de la síntesis de la pared celular. Y aquí principalmente actúa al nivel del pérdido ligado. Y aquí vieron algunos beta-lastámicos, pero todos, la cefaloporina, la penicilina, donde actuaban. Y también hablaron de la vancomicina. Eso es como resumen. ¿Dónde más actúan? Actúan en reacciones enzimáticas claves en el metabolismo de la bacteria. Ejemplo, la síntesis de proteínas. Actúan a nivel de inhibir el ribosoma, digamos, 30S, o a nivel del 50S. Y aquí hay algunos ejemplos, como el clorofinicol, los macrólidos como la de nitromicina, tetraciclina, etc. También actúa al nivel del ADN agirasa, que también son reacciones enzimáticas claves. Porque acá nosotros estamos hablando de síntesis proteica y acá nosotros estamos hablando de replicación del ADN. Si actúa al nivel del ADN agirasa, que es la que desenrolla el ADN súper enrollado, si nosotros actuamos a ese nivel, vamos a impedir la replicación del ADN, por lo tanto no va a haber multiplicación bacteriana, y a pesar de que la bacteria está ahí vivida, el hecho de no poder multiplicarse se considera muerto. Porque no va a haber más. Si eran dos, hay que a las dos. Y en algún momento esas dos van a ser detectadas por el sistema inmune, y el sistema inmune va a ser capaz de eliminar esas únicas dos bacterias. En cambio, si fueran esas dos, donde no hay antibiótico, donde no está inhibida la replicación, se puede multiplicar mucho, 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 y el sistema inmune no va a poder combatir tanta multiplicación. Y también a nivel de la síntesis del ácido fólico. ¿Ya? Y a este nivel también actúa inhibiendo, y aquí está la sulfa, la trimetropin, y que se utilizan en conjunto. ¿Ya? Eso más o menos como resuelve. Esto es lo que vieron ustedes, y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué otra cosa vieron ustedes? Que era a nivel de la membrana citroplasmática. Y generalmente quienes actúan bloqueando el tránsito de proteína, o bloqueando o alterando la membrana citroplasmática, son antimicóticos. No antibacterianos. ¿Ya? Y ahí están los azoles y algunas cosas que vieron ustedes. Hasta ahí llegaron y llevaron a ver síntesis de proteína, a nivel de la replicación, y a nivel del metabolismo del ácido fólico. Esto está visto por ustedes, la alteración de la enfermedad saludable también está visto por ustedes. Como resumen de la inhibición de la síntesis de pared celular, ¿qué antibióticos actúan aquí? Los betalactámicos, ejemplos de betalactámicos, por favor, las penicilinas, las cefaloporinas, que los que son muy claras, tienen que saberse los reales de memoria. La cicloserina, que se ocupa muy poco en clínica, vancomicina, y la bacitracina, que no se ocupa en clínica, porque es muy tóxico, pero sí se ocupa para nosotros, identificar microorganismos. Cuando ustedes lleguen a la identificación bacteriana, en la microbiología 1, cuando vean con gases de gran positiva, ustedes se dan cuenta que la bacitracina es un antibiótico que se ocupa para la identificación de este endococospeónico. Dentro de los betalactámicos, por favor, está la familia de los penam, la familia de los cefem, de los carapener y de los monobastam. De los penam, penicilina, ambicilina. De los cefem, cefaloporina, cefalotina, cefaxona, etc. Aquí acuérdense que hay hasta cuarta generación. Tienen que aprenderse todos esos búsquenlo, búsquenlo en libros, búsquenlo en internet, en alguna parte fiable, ojalá en una revista, donde está la clasificación. Los carapener, como los gisepener y meropenener. Y de los monobastam, astriolano. Ya son estos, son todos betalactámicos. Si todos son betalactámicos, todos actúan a nivel de la pared celular. Y algunos de ellos son inhibidos por las enzimas betalactamases. Ya. Lo segundo que vieron fue la alteración de la permeabilidad celular. Dentro de lo que es como característico, nos dice a nosotros que es independiente de la multiplicación, que nos quiere decir que los anteriores eran dependientes de la multiplicación. Si estamos en fase de reconocimiento del medio, stand-by, todavía no multiplicándonos en fase exponencial, las bacterias no son alteradas por los betalactámicos. Vuelvo a repetir. Nosotros tenemos una curva de crecimiento que no la hemos visto todavía, pero a ustedes les va a hacer mucha razón ahora. Bueno, en la otra vez me prestaron un pluma, me lo llevé y ahora, si hay gente no pongo, me lo llevo hoy todo al frente, pero después me lo reclaman, me lo piden. La curva de crecimiento bacteriano es el siguiente, chicos. Acá nosotros tenemos el tiempo, la cantidad. Tiempo y cantidad de bacterias. Se me va a dar para poder ser un cuerpo un poco bonito. Primero, cuando nosotros tenemos un crecimiento normal, hay una parte que se llama, o una etapa que se llama como de reposo o stand-by. ¿Qué pasa en esta etapa? No se multiplican los microorganismos. Llegaron 10 y empezaron a reconocer el medio. Acuérdense cuando hablamos de la síntesis de proteína o de la absorción de ciertos nutrientes a través de la membrana citoplasmática, nosotros, y yo les conté a ustedes, que las bacterias actúan a través de operones, que son secuencias genéticas que bajo su gobierno, bajo el líder, bajo el promotor, hay varios genes que condicionan la absorción, degradación de lactosa. Y yo les hablé del operón lactosa. Entonces, ¿qué pasa? Esto se activa, estos operones cuando en el medio hay lactosa. Si en el medio no hay lactosa, no se activan estos operones. Entonces, ¿qué está pasando en esta etapa? Están reconociendo qué sustrato hay para ver qué operón activa y para ver cómo ese sustrato le ingresan al organismo para multiplicarse. Entonces, en esta etapa no se está multiplicando. Después, en el crecimiento bacteriano, viene una etapa de crecimiento exponencial, donde nosotros tenemos cada 20 minutos el doble de la población. Entonces, ahí en dos, van a ser cuatro. De cuatro, van a ser ocho. De ocho, dieciséis. En fase exponencial, hasta que llegue a un nivel, en cultivo cerrado, dentro de su plaquita, en cultivo cerrado, porque aquí no agrego nutrientes ni saco metabolitos de degradación de la bacteria. Acá queda todo. Los nutrientes son limitados, en una placa petri. No tengo cómo sacar los desechos de la bacteria, por lo tanto, es un cultivo cerrado. En un cultivo cerrado, llega un momento en que no hay más nutrientes. Entonces, como no hay más nutrientes, empieza a haber muchos desechos de las bacterias, como se multiplicaron tanto, por lo tanto, empieza a haber un periodo de meseta. Empiezan a morir algunas bacterias y también se multiplican algunas. Pero el número no crece, llega a tu nivel solamente. Y después, como hay muy pocos nutrientes, falta espacio, porque hay muchos desechos que empiezan a morir en forma paulatina. Esta es la curva de crecimiento de una bacteria. En cultivo cerrado. ¿Por qué digo en cultivo cerrado? Porque hay cultivos abiertos, chiquillos, donde yo agrego nutrientes todo el rato y voy sacando los desechos por otra parte, que son como unas botellas. En ese caso, obviamente, siempre va a ser crecimiento exponencial. No va a haber esta meseta. Esta meseta se produce por falta de nutrientes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que hay antibióticos que no afectan o que afectan cuando se multiplica, ejemplo, en el caso de los beta-lastánicos afectan en este periodo. Si afectan en ese periodo, en este periodo afectan, no. No afectan en el periodo stand-by, solamente afectan cuando las bacterias se están multiplicando. En el caso de los antimicrobianos que atacan la membrana citoplasmática, les da igual en qué periodo están. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están acá? Igual van a afectar. Es independiente de la multiplicación de la bacteria. Eso quiere decir. Espero que me haya quedado claro porque se me pongo una pregunta muy buena con esto. Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a entender bien cuando dice aquí que es independiente de la multiplicación. Donde en la fase que esté, la bacteria va a afectarse por estos antimicrobianos. Ejemplo, la polionicina, las cuales son muy, muy potentes, los poliones, polienos, perdón, y los azones. Principalmente estos son antimicrobianos. ¿Ya? Y eso lo vieron con Cristo, simplemente estoy haciendo un resumen. Y ahora vamos a ver la división de reacciones enzimáticas clave. Dentro de lo primero podemos decir que la primera reacción enzimática clave en el metabolismo de las bacterias son las síntesis proteínas. Imagínense que ellos no pueden utilizar sus proteínas, no pueden liberar estas enzimas para liberar a la lactosa, no pueden liberar enzimas para la replicación del ADN, no pueden hacer nada, porque están realmente complicadas. Dentro de la inhibición de la síntesis proteínas tenemos dos tipos de lugares donde puede ser atacado o blanco para las bacterias. En primer lugar, inhibidores de la transcripción. Entiéndanse ustedes que tenemos tres grandes eventos. Deberían conocerlo, digamos, de bioquímica general o de biología. Deberíamos tenerlo claro sobre. El primer evento es la replicación, ¿cierto? ¿Y la replicación cómo lo entienden ustedes? de ADN a ADN, ¿cierto? Replicación. ADN a ADN. Después tenemos el segundo evento que tendría que ser la transcripción. ADN a RNA mensajero y lo tercero y lo tercero es la traducción que este RNA mensajero a protege. ¿Cierto? Esos son los eventos. Donde los antimicrobianos pueden atacar es al nivel de la transcripción y al nivel de la traducción. Donde más potentes hay o más antibióticos hay a nivel de la traducción. Un montón. Comparado a nivel de la transcripción. Entonces veamos a nivel de la transcripción. Aquí está la actinomicina que es de amplio espectro. También lo vieron con Cristian. Estoy solamente retomando lo último para el contexto para que no estén perdidos en el medio. Forma un complejo específico con el ADN bloqueando el movimiento de la DNA polimerasa. La DNA polimerasa actúa aquí y debería ser perdón RNA polimerasa porque estamos hablando de la transcripción. Me acabo de equivocar y dije DNA polimerasa es ARN polimerasa porque estamos hablando de la transcripción. Bloqueando la polimerasa y pero es tan tóxico que no se usa en la clínica y algunas veces nosotros lo utilizamos en el laboratorio para bloquear el crecimiento de los microorganismos en los medios de cultivo cuando sea un cultivo viral o cultivo celular. se intercala entre las dos de ADN bloqueando el movimiento de la RNA polimerasa. Entonces eso es lo que hace la actinomisina. La rifampicina muy utilizada. Ustedes yo quiero que desde hoy día en adelante digan rifampicina tuberculosis. Al tiro. ¿Ya? Como para que vayamos relacionando con la patología. Es de amplio espectro principalmente en cocos gran positivo y el micobacterio. Y aquí está la tuberculosis que yo decía el micobacterio y tuberculosis y una micobacteria que tiene su pared celular diferente acuérdense que tiene ácido micólico arabinogalactano acuérdense de todas las diferencias que teníamos con la pared celular. Inhibe la síntesis proteica por una inactivación selectiva de la RNA polimerasa lo que se une a la subunidad B o B. La RNA polimerasa tiene cinco subunidades. Y la subunidad beta es la que produce la elongación del RNA mensajero. Si no tenemos la subunidad beta no puede seguir añadiendo nucleótidos al RNA mensajero. No puede avanzar. Y al no avanzar tenemos problemas. Y estamos inhibiendo o bloqueando la transcripción. Todavía ni siquiera podemos tener RNA mensajero. La resistencia a este antimicrobiano se produce por una mutación en la estructura de la subunidad beta por lo cual ya no está el blanco para el antibiótico. Si el antibiótico se une por ejemplo a esta parte de la subunidad beta la bacteria se da cuenta que siempre cuando llega la rifampicina se une aquí e inhibe la síntesis proteica. ¿Qué hago yo? Yo cambio. Cambio morfológicamente la subunidad beta muto la subunidad beta para que no sea el blanco de la rifampicina. Entonces cuando la rifampicina va a llegar no puede unirse bien y la bacteria va a resistir a la rifampicina lo que ha sucedido con el micobacterio. Antes chiquillos mire si el micobacterio o la tuberculosis en Chile o en el mundo se estaba considerando hace muy poco tiempo unos 10 años atrás como totalmente ya listos erradicados ya no tenemos tanta tuberculosis yo creo que eso es lo que siempre están diciendo al menos no está tan en la palestra no está tan en las noticias si ustedes se meten a las páginas no hay tanto tema de la tuberculosis pero la tuberculosis cada vez está siendo mucho más potente sobre todo en esta región sobre todo los pacientes inmunocomprometidos la tuberculosis ha crecido mucho los pacientes VIH o los pacientes oncológicos presentan tuberculosis mucho más me decía presenta la variante resistente a la rifampicina y a otras son 7 meses de tratamiento chiquillos 7 meses donde las personas se aburren porque no sienten tanta patología es una enfermedad crónica lenta entonces tiene que tratar el paciente más toda la familia 7 meses los pacientes abandonan a los 5 meses porque ya creen que están sanos se genera resistencia y está haciendo un problema de salud pública en el mundo de la tuberculosis sobre todo porque ahora tienen que buscar nuevas alternativas de tratamiento en la tuberculosis a diferencia de otros microorganismos no solamente hay un antibiótico son 3 o 4 o 2 antibióticos lo que se utiliza para poder eliminar este microorganismo entonces interesante la resistencia que está teniendo la rifampicina ustedes tienen que verlo así no lo tienen que ver como que están en la U en la micro 1 y que la alta que me están pasando tienen que verlo como que es subida el resto de subida tiene que ser antibiótico en un hospital tipo 4 o de baja complejidad de mediana complejidad e incluso algunos de alta complejidad ustedes son los capos en antibióticos ¿por qué? porque no hay infectólogos en toda la nueva región los únicos infectólogos que hay están en el hospital regional y en la clínica alemana en Victoria entre quien en Imperial en Lautaro no hay infectólogos por lo tanto ¿cuáles son los capos en antibióticos? nosotros entonces ustedes tienen que ser capos tienen que saber harto entonces cuando el médico general vaya y le diga o sea que estoy tratando con esto no mira la alternativa mejor es esta ustedes tienen que saber más de antimicrobiano que los clínicos digamos recién egresados siempre unirse mucho a los infectólogos a trabajar en conjunto los infectólogos porque ellos van a tener la parte clínica y ustedes van a tener la parte laboratoria y siempre pensando en el paciente entonces esta de toda la materia que va a pasar en el micro 1 esta es la más importante yo se lo digo a ti lo más importante para mí es antimicrobiano si saben antimicrobiano pueden pasar a la micro 2 inhibidores de la traducción ya entonces estamos a este nivel ¿qué pasa a este nivel? tenemos el RNA mensajero lindo precioso para la proteína pero tenemos que llegar a la proteína y ¿dónde está aquí el blanco? en los ribosomas el blanco principalmente está a nivel de los ribosomas ¿por qué? porque una vez que está la RNA mensajero tiene que ir caminando lindo precioso hasta llegar al ribosoma y que el ribosoma empieza a ver la decodificación de nucleótidos a aminoácidos y esta decodificación es atacada por los antimicrobiano ¿ya? entonces vamos a dividir esta síntesis a nivel de la digamos el inhibidor a nivel de la traducción en toda esta a nivel de la subunidad ribosómica 30S o a nivel de la subunidad ribosómica 50S yo les voy a contar más o menos cómo es la síntesis de proteína yo sé que algunos de ustedes lo saben pero para que algunos no lo tengan claro y que aprovechemos bien la clase el día de hoy en primer lugar el RN mensajero es dirigido por unos factores de iniciación para unirse con la subunidad 30S entonces la 70S que es la grande y la chica se separan en 30S y 50S el 30S es la subunidad pequeña entonces el RN mensajero es dirigido y unido con la subunidad 30S cuando está en la subunidad 30S llega el primer nucleótido que es formilmetenina siempre todas las proteínas bacterianas comienzan con formilmetenina llega el formilmetenina y se une ahí la subunidad 50S y ahí está listo el complejo de iniciación de la síntesis proteica entonces por eso nosotros dividimos estos inhibidores antimicrobianos en aquellos que atacan a nivel del 30S cuando está solito no dejan que llegue el RN mensajero bloquean el aminoácido o la TRNA de iniciación impiden que se une con el 50S y hay algunos que actúan a nivel de 50S cuando ya está listo el complejo de iniciación ¿ya? espero haber aclarado un buen nivel pero no lo considero veamos los inhibidores de la subunidad 30S se puede producir esta inhibición de la síntesis proteica uno cuando se impide la unión del RN mensajero viene el RN mensajero súper contento para llegar a su nivel para unirse al 30S e impiden la unión primera cosa que puede pasar segundo dificulta el movimiento del RN mensajero en relación con la subunidad 30S dificulta que se une hay una secuencia de reconocimiento que está en el RN mensajero y que le es complementaria a una secuencia que está en el la subunidad 30S esta secuencia que se denomina China del Garno se une y ello es complementario totalmente y eso marca la iniciación y que está bien puesto en la RN mensajero imagínense que el RN mensajero se pone un poquito más allá o un poquito más acá está todo mal entonces en esta secuencia casan justo entonces lo que impide aquí el movimiento para buscar la secuencia es unirse eso es lo que hace la terapia y una vez que está unido ¿qué impide que esta manera la secuencia se pueda mover bien? porque ustedes saben si no lo saben lo van a estudiar de que hay una decodificación en base a codones tres nucleótidos es un codón y ese codón da a originar una aminoácea entonces la lectura de cada tres nucleótidos llega a una aminoácea por ejemplo si aquí hay y si por ejemplo si aquí hay timina 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 eso da a origen a que llegue una glicina entonces cada tres se va corriendo tres es un aminoáceo llega un aminoáceo después se corre al lado hay tres nucleótidos más eso da a origen a que llegue una leucina arriba etcétera ¿quién trae los aminoácidos? los RNA de transferencia eso no es menos el tema y por último se bloquea el sitio aceptor de aminoácidos existen tres sitios ¿te viste? es un único existen tres sitios en el en las unidades vamos a hacerlo así esas son las unidades un sitio A que es un sitio aceptor un sitio P que es un sitio de unión peptídica y un sitio E que es un sitio de salida entonces aquí se posiciona el RNA mensajero aquí está el RNA mensajero doble hebra y aquí viene un tRNA que va a tener lectura y que viene con un esto es un RNA de transferencia y que viene aquí esto es redondito que yo digo que tan lindamente es un aminoácido entonces viene se posiciona aquí en el sitio aceptor reconoce nucleótido 1 nucleótido 2 nucleótido 3 el primer codón y aquí está su aminoácido el primero que llega es formil metil se posiciona siempre aquí el primero que llega se posiciona aquí este es el primero el segundo que llega llega al sitio aceptor se reconocen con esto se unen y donde queda unido queda unido ahora aquí y este queda libre y este se corre al sitio exit de salida este que tiene dos aminoácidos se corre a este y deja el espacio libre viene para que de aquí llegue el otro y se vaya uniendo y llegue el otro y se vaya uniendo y se va al momento entonces ¿qué dice aquí? bloquea el sitio aceptor de aminoácidos del sitio A eso es lo que está diciendo ya ¿qué antimicrobianos hacen esta acción? actúan a nivel del 30S la streptomicina la streptomicina también se utiliza en tu alburosis la neomicina la canamicina la gentamicina la tromicina y el amicacin se dan cuenta que son antibióticos que algunas veces ustedes han escuchado no creo que ninguno de ustedes haya dejado de escuchar en algún momento su vida la gentamicina es como común se utiliza también la amicacin ya los tres últimos digamos la gentamicina la tromicina y la amicacin son los más utilizados en clínica tienen actividad contra gran negativo incluyendo pseudomonas ¿por qué hacemos esta relación incluyendo pseudomonas o como que la pseudomonas es algo muy importante ¿sabes por qué? porque la pseudomonas es multiresistante entonces si estos antibióticos actúan a nivel de gran negativos incluyen la pseudomonas significa que son muy buenos antibióticos porque son capaces de atacar incluso a aquellos que son multiresistantes como la pseudomonas ¿ya? se absorben muy mal esto los aminoblicóceos se absorben muy mal por vía oral entonces ¿qué significa que ustedes los van a pinchar para ponerle a estos antibióticos? no le van a dar una pastillita de gente vecina no dan pastillita de gente dan inyección de gente ¿ya? y su penetración a nivel del líquido cefalorrequídeo es mala ¿qué me quiere decir a mí? que yo no puedo tratar a un paciente con meningitis con estos antibióticos porque dice que penetración al líquido cefalorrequídeo es mala entonces cuando yo doy estos indicadores yo perfectamente puedo hacer un caso de un paciente que tiene una meningitis y que le aplica angentamicina y que el paciente no sabe y ustedes van a empezar a colocar que es resistente a la angentamicina que actúa caca y al final uno tiene que ver que está mal el tratamiento está mal porque hay una penetración mal y que se hace lo que tiene ¿ya? entonces por eso poner ojo en todas las cosas que yo le pongo color aquí adelante y son excretados con rapidez por el riñón entonces si yo pusiera un caso de una infección urinaria que aplicó un gentamicina sería bueno obvio si se ha excretado súper bien por el riñón entonces muy buen tratamiento para una infección urinaria es más la gentamicina se utilizó muchos años para la piel una infección había una piel o nefritis y los pacientes eran hospitalizados para aplicar en los 10 días de gentamicina vía intramural ¿ya? entonces eso es aminoglicosida todos tienen que tener claro cuando yo hablo de gentamicina que es una aminoglicosida el día miércoles cuando tengamos clase o tengamos la prueba que todavía no tenemos claro bajo las circunstancias que yo acabo de decir porque obviamente yo lo veo bien por ustedes pero a lo mejor lo pueden ver como que se le agregó mucha materia entonces tengo que decidir pero el día miércoles independientemente de todo yo voy a preguntar de grupos yo voy a preguntar señorita dígame nombre un macrólido y tiene que nombrar una parte voy a hacer una interrogación individua a todos le voy a preguntar y si ella dijo el macrólido el hemicina él no puede decir el hemicina porque ya lo dijo la señora tiene que decirme otro macrólido ¿ya? es que es la única forma que aprendamos porque si no siempre nos vamos a relajar ¿ya? yo nunca pregunté el grupo de patógenos cuál era el gran positivo gran negativo y yo apuesto que nadie se lo sabe muy poco porque como no lo pregunto no lo estreso se aprende poco así que el día miércoles me han encontrado el que no vino debe hacer a un mundo porque como no vino no puedo contestar el que viene a un mundo al tiro ya estamos viendo con la hemicina lo más común es amicina que está vicina y hay un reto para ocupar una sola noche si ustedes se dan cuenta aquí hay un esquema para recortar donde actúan los aminoglicoses aquí está la subunidad 30S del ribosoma aquí está la aminoglicose es una unión irreversible se une a nivel del 50S y ¿qué produce? produce una digamos un bloqueo en la síntesis de las proteínas obvio si se une a nivel del 30S ¿cómo llegan todos los otros elementos? no pueden y ahí bloquean la otra forma de hacerlo es cuando se genera ya el complejo de iniciación tenemos el 30S perdón tenemos el 30S acá tenemos el ARN mensajero que llegó aquí está llegando el TRNA cargado con su aminoácido y el aminoglicose lo que hace es impedir el reconocimiento a este nivel dice que el aminoácido causa una no lectura del anticodón o del codón incorporando aminoácidos incorrectos altera a este nivel significa que el aminoácido que llegó no era el correcto porque alteró la lectura del codón eso es lo que hizo el aminoácido se posesionó a este nivel llegó el TRNA o dijo aquí hay una lisina o aquí hay una prolina llegó trajo la prolina y lo más probable es que ahí dañó la proteína entonces impide la síntesis proteica real o correcta veamos un poquitito de la estertomicina sabiendo que tiene esa misma acción que es una aminolicose ¿dónde se actúa? es de amplio espectro cuando hablamos acuerden que el Christian les mencionó a la clase que los de amplio espectro actúan tanto a nivel de coco gran positivo vacilo gran positivo vacilo gran negativo y siempre vamos a hacer la diferencia cuando alguno de estos incluye las micobacterias porque sabemos que son bacterias gran positiva es igual pero tienen una pared diferente ¿ya? por eso es una pared ácido-alcohol resistente entonces esta estertomicina es de amplio espectro cubre todo incluyendo las micobacterias entonces ya tenemos dos antibióticos que se ocupan la rifampicina y la estertomicina ¿ya? que quede claro que la estertomicina es igual la resistencia principalmente es mediada por plásmido entonces ustedes como son capos en la microhidrogía básica van a tener claro que si es por plásmido es de muy fácil acceso a todas las bacterias porque se lo pueden hacer rápidamente a diferencia que tuviera la resistencia basada en el cromosoma porque si tuviera la cromosoma sería más difícil de crear pero como está en plásmido es facilidad ¿ya? son bactericidas acuérdense el concepto de la estericida y la esterostática ¿qué significa la estericida? la mata la elimina la lisa ¿bacterio estático señorita? que la deja como paralizada ¿paralizada? ¿en qué sentido? no se puede multiplicar eso es no tiene tanto asustado que sino que no se puede multiplicar si lo saca puede volver la bacteria si el bacterio estático si se saca puede volver porque tú sacas lo que lo paralizó como dice bien su compañero ¿ya? el bactericida que se une de forma irreversible a la subunidad ribosómica 30S y también produce errores de lectura o sea tiene las dos cosas se une y produce errores de lectura ¿ya? interrumpe de forma drástica el ciclo del ribosoma en la iniciación de la síntesis proteica y la bacteria sin síntesis proteica es una bacteria muerta puede tener ausencia de síntesis proteica o una síntesis proteica defectuosa y también estaría muerta hacia el final eso no me pasa la amicacin es resistente a las enzimas bacterianas que significa que hasta el momento la amicacin ha sido resistente a todas las enzimas que las bacterias han tratado de hacer para inactivar este antibiótico beta-lastamasa las penicilicinasa todas, todas, todas no las vetan a ellas y vamos a ver que existen otras enzimas cuando vemos resistencia no solamente contra los beta-lastam es utilizado para infecciones no sonóbales graves provocadas con vacíos gran meganismo aquí falta una meta esto importante por algo lo pongo si no es para rellenar porque la idea no es rellenar ni entregar la información a ustedes demás cuando yo digo que este antibiótico es utilizado en infecciones no socomiales si nosotros ponemos una situación de una crisis digamos dentro de un hospital con muerte etcétera nosotros sabemos que este puede ser un buen tratamiento infecciones no socomiales es idéntico o es sinónimo de infecciones intrahospitalarias entonces por ejemplo si yo me encargo y tengo una idea jugando fútbol me hizo una fractura tengo una idea muy potente por una bacteria X y me recetan a mi casín les aseguro que van a la farmacia y nadie se la va a vender porque no está vendible para el público ambulatorio ni para la comunidad que está dentro de un hospital entonces aquí en Chile está restringido adentro de un hospital un auxiliar de acá en el año 2005 jugando a la pelota se fracturó y tuvo un problema súper grande se operó y todo cuento corto tuvo una infección muy potente y le recetaron a mi casín y cuando le recetaron a mi casín le busco por todas las farmacias obviamente nadie hasta que una profesora de acá al interno le consiguió dentro del hospital que le diera porque la idea es no especializarse para no tratarse entonces la mi casín está más dirigido y esas son políticas de salud pública porque si nosotros la mi casín la tuviéramos vendiendo en todas las farmacias les aseguro que ya tendríamos resistencia a las bacterias y hay que dejarla para las patologías más graves por eso está más restringida su uso igual a otras es con los polígenes y otros antibióticos tetraciclinas también es una minoricose ah, perdón aquí ya nos salimos de una minoricose pero que ataca a los 30S ¿ok? amplio espectro incluyendo micoplasma riqueza y clanea al terminarse la diferenciación cuando hablamos que las tetras son de amplio espectro yo digo cojo gran positivo vacilo gran positivo vacilo gran negativo pero yo de estos saco estas que no tienen pared algunas de estas no tienen pared celular entonces yo saco la micoplasma a la riqueza y la estramina y yo sé que se puede tratar con tetraciclinas este grupo está compuesto por antibióticos como la tetraciclina clortetraciclina oxitetraciclina demetilclortetraciclina doxiclina y minociclina entonces cuando nosotros yo hable de la doxiciclina está dentro del grupo de la tetraciclina que ataca la somnia 30S e impide la síntesis proteica eso es lo que tiene que decir son bacteriostáticos inhiben solo los microorganismos que se multiplican de forma rápida por lo tanto yo atacaría al micobacterio que un cultivo visible lo tengo a los 60 días con tetraciclina vuelvo a decir acá abajo dice que ataca a los microorganismos que se multiplican de forma rápida ¿cuáles son los que se multiplican de forma rápida? aquellos que yo los cultivo hoy día y que mañana tengo colonia echerichacoli estáfilo salomona salmonella etc a los que se multiplican de forma lenta no los puede atacar porque su acción a lo mejor es aquellos que lo hacen rápido los que son lentos pueden evadir la acción de esternos y microbianos ejemplo el micobacterio porque el micobacterio tenemos colores visibles hermosas maravillosas a los 30 o a los 60 niveles entonces es desplegimiento de la educa estos son como dijimos antes bacterio estático y niveles de la síntesis proteica uniéndose al residuo fosfato de la subunidad ribosómica 30S e impidiendo la síntesis proteica la unión con la subunidad 30S interfiere en la unión con el alminoacil y el RDA del citaceptor del ribosoma donde yo les decía lo que hacen al unirse al residuo fosfato del ribosoma 30S impide que llegue el PRNA al citaceptor ¿un grupo aparte de las tetras o pretenden sanar a los aminobilios? no, aparte yo lo dije que era aparte sí, sí, sí yo dije que era aparte uno, los aminobicócidos primer gran grupo que vimos que ataca el nivel del 30S segundo grupo un grupo tetrascrito pero tiene el mecánico de acción por eso estamos dentro del 80S y la bacteria desarrolla resistencia cuando se vuelve menos permeable al antibiótico entonces cuando hablamos de menos permeable hablamos de infermeabilidad ¿ya? entonces muchas resistencias se generan a nivel de impedir que estos penetren a la célula entonces la resistencia puede ser la síntesis de alguna enzima ¿ya? que la degrade ya sabemos ejemplos de la lactamasa y segundo mecanismo de acción son mutaciones en el sitio blanco ¿cuál vimos ejemplo? cuando veíamos que se resistía la gentamicina bloqueando o algún otro antibiótico bloqueando el ribosoma cambiando el ribosoma como era ¿se acuerdan cuando yo hice el ejemplo con la mano? si yo muto el sitio blanco el antibiótico no puede ejercer su acción ahí tenemos dos mecanismos de resistencia antimicrobiana y el tercer mecanismo que estoy hablando ahora yo es impermeabilidad que no penetre las bacterias que se hacen impermeables cambian las polinas cambian las permeaces y hacen que no entre este antibiótico tres mecanismos de resistencia estamos viendo enzimas cintas de enzimas que degrana el antibiótico alteración del sitio blanco entendiendo ese sitio blanco como aquel lugar donde actúan los antimicrobianos y tercero impermeabilidad nitrofuranos otro grupo no aminolecosis no del grupo de las tetrasilinas pero que si actúa a nivel de las 30S ejemplo muy común y muy bueno nitrofurantoína la nitrofurantoína ustedes le tienen que sonar de ahora hasta que mueran que son antibióticos contra infección urinaria y donde ustedes la única vez que van a probar este sensilisco va a ser cuando es una infección urinaria aunque sea una infección superpotente una cestisemia líquido cefalorraquíde una meningitis secreción de heridas nunca van a probar nitrofurantoína la nitrofurantoína está restringida de infección urinaria y es un disco amarillito que son diferentes a todo el resto y uno lo va a tomar y lo va a colocar en su antibiótico cuando existe una infección urinaria usa el tracto urinario de amplios pechos de acción y bloquea la iniciación de esta traducción significa que bloquean a nivel del 30S pero cuando ya está conformado la unión del 30 con el 50S entonces nosotros podemos tener como ejemplo para que ustedes vean más o menos como es este sistema nosotros cuando veamos genética vamos a ver si se protege super bien por eso ustedes ahora tienen que pasar para que entender la razón ¿y la ciprofloxacin igual para el ciprofloxacin ciprofloxacin igual es que ciprofloxacin no se utiliza tanto para infecciones urinarias como infecciones de heridas es como más de un aginológeno un gran perfecto a todo nivel del ADN ¿ya? ¿cierto? si se llama todo ciprofloxacin no, ciprofloxacin es como en la gran panacea pero ya tenemos mucha resistencia así ya en algunas partes ya no se usa nada cipro en hospitales porque todo pasa porque nos pasa eso a los clínicos les pasa eso que piensan que el clínico no es que yo hable mal pero me da la sensación de que el clínico tiene la mente como limitada a su espacio a su paciente y a su tiempo entonces si llega un paciente que tiene una infección grave él le da una bomba para matar una hormiga ¿para qué le da la bomba? para que el paciente por ejemplo si llega por ejemplo yo con una infección en la garganta todo me da no sé como amoxicidina con ácido clavulánico una mensa antibiótico yo me sano y que digo buen médico bueno buen médico porque yo fui muy bueno me costó caro pero me sané al tiro entonces para mí yo cuando tengo otra infección ¿a dónde voy a volver? donde es un mismo clínico y después me va a dar ¡bam! comicidina y yo voy a sanar al tiro entonces para mí siempre va a ser un buen médico pero el médico no se da trabajo puede buscar una antelativa a lo mejor no tan potente para que yo me sale igual al mismo tiempo más barato y no genera resistencia en mí porque yo estoy generando resistencia ¿dónde está almacenándose mi resistencia? en la flora normal entonces cuando yo tenga después un patógeno medio complicado la flora normal le va a ceder los plásmidos al patógeno y yo voy a tener una infección más o menos potente ¿y después con quién me la van a tratar? con nada entonces son cosas que tenemos que nosotros nosotros dominar y nosotros ver por eso el ciprovoxacino cuando nació el ciprovoxacino igual en veterinario en el tiempo que apareció el ciprovoxacino yo estaba en veterinario y en veterinario apareció el ciprovoxacino de baño el ciprovoxacino a todos le daban el ciprovoxacino se movía una madida el ciprovoxacino y al final que vi yo en el laboratorio que al pasado un año de aparición del ciprovoxacino para medicina veterinaria ya tenían resistencia un paciente ambiente único el canino y felino que es donde más se trata sobre todo el canino y ya teníamos resistencia entonces la panacea dura poco con las bacterias porque las bacterias generalmente cuando las ocupamos mucho mucho buscan alternativas para resistir entonces ubicándonos en este contexto aquí tenemos el 60S acá tenemos digamos los sitios de iniciación estos son los factores de iniciación factores de iniciación 1, 2 y 3 aquí tenemos la energía necesaria que está en GTP para poder llegar y unir con estos factores de iniciación el primer TRN cargado con formil metionina que yo les decía y generar el complejo entre ARN mensajero el formil metionina y el 30S y aquí queda listo el complejo de iniciación ¿qué falta aquí chiquillos? la visión 1 es 50S uniéndonos al 50S tenemos listos los sitios de adhesión el sitio de unión y el sitio que falta aquí el sitio exit o de salida donde actúan digamos los aminolicócidos a este nivel en el nivel del 30S cuando todavía no llega al 50S y acá hay otro ejemplo que impide que llegue el formil metionina es la espectomicina que no lo habíamos visto como ejemplo las tetraciclinas actúan también en el complejo de iniciación yo les dije que ya estaba conformado el 30 con el 50 pero actúan a nivel del 30S impidiendo digamos la llegada de la adhesión de más TRN veamos los inhibidores de la subunidad 50S ya vimos esto ¿quién me puede nombrar cuáles son los antibióticos que actúan a nivel del 30S? tetraciclinas ¿el grupo de las tetraciclinas? la estetomicina es el grupo de qué cosa? aminoripósido y el último nitrofurantoína o nitrofuranos el grupo de los nitrofuranos ejemplo el más patente el que une un millón y les pido a ustedes es la nitrofurantoína ¿ya? ellos son veámoslo de 50S aquí tenemos algunos tan conocidos como el duro de la infinicora ¿vos conocen los compadrimos como ustedes nunca lo habían escuchado pero la mía es súper conocida por el tiempo lincomicina también utilizada en veterinaria por eso es muy familiar también y los macrólidos dentro de ejemplos de macrólidos la nitromicina que es bien conocida yo creo que todos hemos tomado nitromicina en algún momento de nuestra vida ¿ya? ¿dónde actúa esto? ¿se acuerdan que leíamos en el 30S que actúa a estos niveles donde actúa los de 50S impide la unión del pertenil de RNA significa que ya está el complejo armado que acá nosotros tenemos el 30 perdón acá tenemos nosotros el 30S acá tenemos el 50S acá tenemos el RNA mensajero RNA mensajero y aquí están llegando a estos tres sitios el RNA cargado con su aminoácido ¿qué hace este antibiótico? impide que lleguen estos tRNA y si no llegan los tRNA cargados con el aminoácido no hay siente después si existe una interferencia sobre la formación de la unión pertenil ¿qué significa eso? que cuando llega aquí un tRNA aquí hay otro tRNA este aminoácido se une con este a través de una enzima que se llama peptidiltransferasa la enzima se llama peptidiltransferasa ¿y qué está diciendo aquí? que existe una interferencia en esta unión ¿por qué? porque la idea es que este pierda su aminoácido que esta aminoácido que he cargado acá y que después este se traslade para el sitio de salida y después sea reutilizado en la síntesis proteica y se inhibe el paso de traslocación ¿cuál es la traslocación? imagínense ustedes que tenemos nosotros aquí yo soy el tRNA que está en el sitio A acá al lado hay un tRNA que está en el sitio P mi aminoácido que está en el sitio P se lo estoy cediendo al otro que recién llegó mi aminoácido o mi hilera de aminoácido y acá al lado cuando yo pierdo el aminoácido o mi hilera de aminoácido me corro a este nivel para irme ¿cómo se llaman estos pasos? traslocación entonces impide la traslocación ahora cuando veamos un video sobre esto lo interesante es cuando este se corre se corre este con los dos aminoácido cargados entonces la cadena siempre va a estar en el sitio P y aquí queda libre para recibir a otro TRNA cargado y este se sale este se une queda libre se corre y este se corre con tres aminoácidos esto es traslocación y eso es lo que impide estos antimicrobianos ejemplo veamos el clorofenicol todos actúan a este nivel en chiquillos entonces es importante que usted en la micro 2 ¿qué les pido yo? que se acuerden que actúa a nivel de la síntesis proteica pero en la micro 1 les pido el detalle porque lo estamos viendo ¿ya? entonces la idea es que ustedes aprendan lo máximo que puedan de cada uno de los antimicrobianos es un agente bacteriostático de amplio espectro muy utilizado en clínicas chiquillos el problema del clorofenicol que produce aplasia medular ¿qué significa? que impide también que se sinteticen glóbulos rojos glóbulos blancos y tenemos pacientes con anemia por lo tanto por eso de repente se deja de usar el clorofenicol pero igual se utilizan para infecciones de gastrointestinales etc. no un tratamiento muy prolongado se absorbe en el tracto gastrointestinal y penetra bien en todos los tejidos si yo posee esto gastrointestinal entonces yo tengo una diarrea me van a dar clorofenicol lo mismo si yo recibo un compro cultivo yo voy a probar el antibiótico clorofenicol porque está muy bien a nivel gastrointestinal lamentablemente nosotros no tenemos chiquillos farmacología porque supuestamente la farmacología que nosotros no sirve son los antibióticos el resto no mucho entonces yo voy a sacar un apartado un librito voy a fotocopiar un librito que es muy simple de lo que es farmacocinética para que entienda donde llegan los antibióticos donde se van todos para que ustedes puedan leer y complementar la información ¿ok? pero eso definitivamente la farmacocinética va a entrar para la en otra prueba no para ahora ¿ya? porque es adicional es como para que ustedes entiendan más yo creo que quien más información no tiene puede aprender y no repetir ¿ya? según específicamente las unidades de los somales 50S inhibiendo la pestilchanferasa ¿se acuerdan de la enzima que hacía esta unión? pestilchanferasa esa es la que inhibe el clorofilicón entonces ¿qué significa? ah no se pueden seguir uniendo los aminoácidos porque no está la enzima que genera este puente peptídico o esta unión peptídica entre aminoácidos la resistencia a este grupo de antibióticos puede ser por mutación o mediada por plástico cuando hablamos de mutación estamos hablando de que es alteración del sitio plástico yo muto la pestilchanferasa y ya no puede actuar el clorofilicol es una forma de resistir y esta resistencia puede estar mediada por un gen que esté en un plasmio por lo tanto se lo puede entregar a otras bacterias eternamente la resistencia al clorofilicol veamos el grupo de macrólidos aquí está la elitromicina que yo la he nombrado mucho porque es el representante más importante de los macrólidos y lo que hace que inhibe es la traslocación el paso de estos TRNA cargado no cargado llegado recién etc. desde el sitio A al C y al E es un bacterio estático se une a la sumida 50S inhibiendo el paso de traslocación del TRNA descargado que significa cuando este pierde su aminoácido se lo entrega a este este debería moverse al sitio E de éxito de salida y este es la traslocación que impide los macrólidos queda pegado con el sitio pegado 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 y como no sería pegado no puede seguir corriéndose para el lado ni se corre la red de mensajero ni nada y también aquí dice que la mutación puede ocurrir perdón la resistencia puede ocurrir por mutación y también está mediada por plasmio puede estar mediada por plasmio cuando hablamos de mutación ustedes tienen que entender al tiro que es alteración del sitio blanco cuando yo hablo de mecanismos de resistencia alteración del sitio blanco ¿cuál es el sitio blanco de la eritromicina? el sitio blanco es impedir o el lugar de la translocación aquí a este nivel lo más probable es que se mete aquí y aquí impide si yo altero este lugar va a llegar la eritromicina y no va a poder ejercer su acción y van a poder correrse todos los tRNA y no va a haber inicio de la multiplicación o de la síntesis proteica entonces cuando yo digo alteración del sitio blanco es una mutación donde actúa el antibiótico así recibe lincomicina ejemplo la lincomicina y la clindamicina generalmente está restringido de amplio espectro como la mayoría que hemos visto está restringido a los gran positivos específicamente se utiliza mucho 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 para cocos gran positivos la clindamicina entonces si ustedes en una placa de un cultivo o en un caso clínico que yo lindamente les ponga le coloco escherichacone no le voy a colocar que es gran negativo yo colocar escherichacone no supuestamente yo metí que tenían que repasar eso ¿ustedes pondrían clindamicina como tratamiento? no porque es un gran negativo entonces cuando yo algunas veces hago eso chiquillos usted dice las preguntas difíciles no son difíciles ¿por qué? porque yo pongo escherichacone un tratamiento de una hito y tu infección de extracto urinario de un paciente y se trató con clindamicina y no hubo cura y usted explique por qué y usted se puede hablar de la resistencia de la mutación de la resistencia y rellena y cómo rellena y después yo digo no, está todo malo y ni un puntito ni un puntito ¿por qué? porque la clindamicina tiene su aspecto de acción y logran positivo le hice una mierda pregunta algo muy difícil que no le pasé en clase no le pasé en clase y luego que hay que tener concierta de esas cosas se une a la subunidad 50S este grupo de antimicrobianos y compite con el clorafinicol por el sitio unido sobre el ribosoma significa que están a este nivel y compiten con el clorafinicol a este nivel actúan igual que el clorafinicol eso es lo que quiere decir la diánsa ácido fusídico contra gram positiva no se une a los ribosomas ni inhibe la unión del clorafinicol ¿macróligo? no no, no, no la misma que el clorafinicol no, no, no primero estamos viendo diferentes grupos todos actúan la unión 50S el primer grupo que vimos es el clorafinicol otra parte macróligo representante de los macróligos es el chomisina pasamos a otro el lincomicina no son macróligos estos son lincomicina dentro de los cuales están la lincomicina y la clima micina pasamos al cuarto otro diferente ácido fusídico lo que ellos hacen es atacar la reacción de traslocación pero no porque como el clorafinicol y la lincomicina también atacan la traslocación pero ellos lo que hacen es unirse a este nivel impidiendo la traslocación igual el ácido fusídico ataca la traslocación pero no en el mismo sitio que el clorafinicol y la lincomicina se lo quiere decir también acá tenemos el sitio o el complejo de iniciación de la transcripción bastante bien yo les dije que el primer terreno cargado con forminimetonina llegaba al sitio P porque es el primero y aquí llega el segundo sería este y después del sitio P pasa el aminoácido a este después se corre sale este y este queda acá al lado llegar con un tercer terreno así es la secuencia a este nivel actúan las tetraciclinas que nosotros ya habíamos visto en el grupo anterior pero a este nivel impidiendo la tras digamos impidiendo la unión perpírica clorafinicol ¿se acuerdan ustedes? y impidiendo la traslocación la eritimicina como macro y el ácido fucílico igual impide la traslocación pero a nivel de los iniciadores o de los factores de elongación aquí cuando recién llegan es que a lo mejor en síntesis proteica teníamos que profundizar más ustedes deben saber de otros ramos pero en en la síntesis proteica cuando se genera este complejo hay factores de iniciación que ayudan a que se genere este complejo que se une el ARN mensajero 30S que llegue el primer TRN acargado al sitio P y que se une el 50S generando el complejo de iniciación cuando nosotros tenemos listo el complejo de iniciación y empezamos a agregar aminoácidos a medida que vamos leyendo cada uno de los codones se llama la elongación y hay factores de elongación y lo que hace el ácido fucílico alterar algunos factores de elongación impidiendo la traslocación entonces nosotros tenemos como ejemplo aquí agregando algunos tenemos la subunidad 30S la tetraciclina actúa a este nivel inhibiendo el complejo de iniciación que nosotros denominamos el complejo de iniciación 30S cuando llega el ARN mensajero y se une con el primer TRNA que es formil metinino ahí hablamos del complejo de iniciación 30S a este nivel que impide están los aminoricóxidos como ejemplo la gente en la estracurina cuando ya tenemos el complejo de iniciación completo 70S no el 30S sino el 70 con el 50S que nosotros tenemos aquí que el clorofericol del chovicina y la clindamicina impiden que lleguen TRNA cargado ya sea por la callocación o por la unión pastida ¿ya? y también hay algunos antibióticos que actúan un poquito más allá en lo que es el avance o la unión pastida que vamos a ver la quinolona como adelantar un poquitito actúa a este nivel en la replicación siempre forse impide la replicación del ADN ¿los macróleos son de amplio espectro? los macróleos son de amplio espectro ¿qué hemos visto estimados alumnos? inhibidores de la síntesis proteica dentro de las reacciones enzimáticas claves hemos visto los inhibidores de la síntesis proteica todos ya vimos el grupo grande esta es la parte más pesada de la clase y ahora vienen los inhibidores del ensamblaje de proteína ¿se acuerdan que esta proteína se tiene que ensamblar plegar y salir? algunos impiden a este nivel que son creo que uno el inhibidor del ensamblaje de proteína se denomina grisofulvina y es un agente no es contra bacterias sino contra bacterias y ustedes a lo mejor lo conocen a lo mejor la han visto en alguna familia lo usa la grisofulvina interfiere sobre el proceso de ensamblaje de la tubulina si hablamos de la tubulina no estamos hablando de bacterias porque no tiene tubulina pero si las células pero si las células eucariotas que son los hongos son células que abren no son problemas los procesos que dependen de la función del microtúbulo como el movimiento de los cromosomas durante la mitosis son inhibidas por esta droga que se llama grisofulvina entonces actúan a nivel de la tubulina inhibiendo digamos un buen ensamblaje de las proteínas y por eso impide esta vida de estos microorganismos en este caso levaduras y hongos vamos es el único ejemplo ya que tenemos a nivel del ensamblaje de proteínas veamos los inhibidores de la síntesis de la tetra hidrofolato que esto es para la síntesis del ácido fólico que es muy importante para el metabolismo de las bacterias y también el metabolismo de las células eucariotas aquí como ejemplo dentro de los inhibidores de la síntesis de los tetra hidrofolato están las sulfonamidas sulfonamidas es de amplio espectro contra bacterias y también se utiliza contra algunos protozoos algunos parásitos también tiene acción sobre ello se utiliza esta droga en combinación con drogas antifolato que vamos a ver inmediatamente como la trimetropil entonces el antibiótico se denomina sulfatrimetropil para potenciar su actividad y prevenir el desarrollo de resistencia muchas veces cuando se ocupan combinaciones de antimicrobianos es para impedir la generación de resistencia porque la bacteria le llegan tres drogas diferentes no sabe cuál es la cual y le cuesta generar resistencia lo mismo pasa aquí se utilizan estas dos drogas para impedir la resistencia y también porque las dos generan sinergia se potencian unas con otras ¿cuál es el mecanismo de acción de la sulfonamida son análogos estructurales del ácido paraminodezoico que es un precursor del ácido fórico actúa como sustrato alternativo en la síntesis del ácido fórico este es el sustrato aquí es toda una enzima y ¿qué hace esta sulfonamida? oye yo soy un sustrato así que actúa en la enzima conmigo y la enzima va derecho a actuar con la sulfonamida y hasta ahí nomás llega aunque después no llega ningún ningún otro no se sintetiza nada a partir de ella entonces aquí aquí tenemos el ácido paraminodezoico tenemos aquí la enzima y aquí a este nivel actúa la sulfonamida después viene el ácido dihidroteroico después el ácido dihidrofólico después el ácido teridrofólico y aquí se sintetiza la timina la pulina y todo por lo tanto estamos hablando chiquillos que estamos alterando la síntesis de los nucleótidos para respiración para todo para síntesis proteica para todo si no hay nucleótidos no hay vida entonces ¿qué hacen estos antimicrobianos? la sulfonamida actúan como análogo del paga por lo tanto la enzima va a actuar sobre la sulfonamida y se va a impedir la síntesis de todos estos precursores veamos los inhibidores de hidrofólico que es lo mismo pero actúa a otro nivel esta inhibida ¿cuáles son estas? la astrímetro prima ¿ya? es un agente inhibidor potente y selectivo de hidrofolato de reductasa bacteriana el agotamiento de la tetrohidrofolato interfiere en la síntesis de la espurina y la primirina en la acción bactericida porque las bacterias al final mueren totalmente y actúan a este nivel es la misma que actúa la sulfonamida pero actúa a este nivel al nivel de esta enzima pero aquí es diferente la acción porque acá arriba yo les decía que esta enzima debía actuar a este nivel para sintetizar este precursor en cambio esta enzima actúa a este nivel porque es muy parecida al pava y no libera absolutamente nada potente que lleve a la reacción en cambio en este caso la trimetropina es un inhibidor de esta enzima inhibidor de esta enzima y al inhibir esta enzima tampoco se sintetiza por lo tanto es obvio que ustedes lo ocupan en conjunto y ocupan la sulfatrimetropina la sulfatrimetropina asegura 100% que no se sintetice ningún núcleo ninguna pulina ni timina ni nada ya entonces inhibición de los acción ¿ya? eso es veamos a ver la última parte ¿qué hora es chiquillos? ¿la hora real? ¿cuál? 9.86 y no es de la síntesis de ADN y RNA aquí tenemos las quinolones ya dejamos de lado la alteración de reacciones enzimáticas claves ¿cuáles son las reacciones enzimáticas claves? la síntesis de proteína el ensamblaje de proteína que nosotros nombramos la grisofolvina y la síntesis del ácido fólico ya sea a través de las dos reacciones que venían eso es ahora pasamos a otra etapa dejamos eso del 30S el 50S y pasamos a otro otro tipo de inhibición la inhibición a nivel del DNA que impide la replicación cualquier agente que altere la estructura del ADN tiene la capacidad de provocar efectos profundos sobre la fase de multiplicación y metabolismo obvio no se puede multiplicar y grupo grande vamos a ver las quinolonas el ejemplo que ustedes han nombrado ciprofloxacino metroliazol que se utiliza mucho para aquellos abscesos dentales de metroliazol se utiliza también para las úlceras de metroliazol y también para el protozoa y novobiosina como ejemplo ¿ya? vemos primero las quinolonas ejemplos de quinolonas ácido nalivíxico el ácido nalivíxico se ocupa para orina para quitu para infección del tracto urinario igual que el nitrofonatoína son las dos tibias que ustedes van a ocupar solamente del tracto urinario norfloxacino ciprofloxacino como ejemplo chiquillos lo que yo puse aquí es una clase es un ejemplo por lo tanto ustedes tienen que averiguar cuáles son todas las quinolonas los más comunes porque ustedes tienen que todos los años cambian entonces sería ilógico pensar que yo todos los años voy a tener que tener todos los clavitos de ustedes ahora va la parte de ustedes ustedes tienen que completar cuáles son las quinolonas ustedes completan los macrólidos ustedes completan los aminolicosios porque todos los años pueden variar esa es una de las tareas que van a tener ustedes bloquean la replicación del DNA ¿dónde lo bloquean? inhiben la DNA girasa ¿ya? chiquillos nosotros yo no trajo un ejemplo de un hilo pero cuando ustedes tienen dos hilos unidos y ustedes empiezan a separarlos el extremo de acá se empieza a contorsionar hasta generar nudos entonces yo los separo aquí se generan nudos yo bordo punto cru entonces las personas que han bordado punto cru se dan cuando empiezan a separar la hebra empiezan a generarse nudos aquí a este lado entonces ¿qué hace la DNA girasa con otras topo y somerasa empiezan a dar vuelta acá para evitar la generación de nudos? entonces si yo sé me queda claro que el DNA es de doble hebra y el DNA está súper enrollado y para poder replicar el DNA tiene que llegar la DNA polimerasa posesionarse y empezar a leer toda la hebra doble toda la hebra simple perdón para sintetizar otra idéntica yo tengo que tener claro que se van a abrir se van a abrir las dos hebras va a llegar la encima y van a empezar a avanzar a medida que se van separando se va contorsionando a este nivel necesitamos a la DNA girasa si no llega la DNA girasa va a quedar un nudo y la DNA polimerasa va a quedar frenada y no va a poder avanzar así de siempre necesitamos a una persona que esté aquí desenrollando todo ok el DNA respecto incluye la positiva y la negativa por eso hablamos que frente a una infección urinaria siempre van a utilizar un simple oxacino aunque sea la positiva o la negativa es más ustedes empiezan con un problema de infección urinaria van al médico y antes del examen quizás le resulta 48 horas después el médico lo receta siempre el oxacino y después dice hagas el examen después que se tome el examen comen esta expectativa ustedes toman la orina llegan al laboratorio empiezan a tomar el tratamiento y cuando tengan el examen en la mano van al médico y el médico le dice ah, continuemos con ciproxas porque no hay problema a no ser que sea resistente al cipro mutaciones en la subunidad A de la DNA de girasa produce una resistencia a este tipo de antimicrobianos entonces este ejemplo de resistencia es alteración en el sitio plan médico ¿ya? metronidazol contra bacterias anaerobias por eso yo decía que era se utilizaba mucho para combatir las bacterias de la úlcera que es el licobacter pylori que es anaerobia también se utiliza contra el protozo contra el absceso también cuando usted tiene un problema dental y se genera un absceso le dan metronidazol porque es anaerobio y como dato anexo lo que hace es la reducción del metronidazol produce intermedia tóxicos de caer libres que dañan el DNA e inhibe con rapidez la replicación ¿qué quiere decir esto? que el metronidazol no es que va a llegar y va a alterar la replicación del DNA ustedes le dan metronidazol y va a generar una reducción del metronidazol cuando se reduce o sea cuando adquiere más electrones del medio esto va a generar intermediados tóxicos y estos intermediados tóxicos van a alterar la replicación del DNA por lo tanto el metronidazol actúa en forma indirecta el único antibiótico que actúa en forma indirecta y muy interesante de analizar si lo quiero un poquito más pero no tenemos el tiempo para analizarlo más que lo que estamos hablando el día por lo tanto chiquillos les muestro esta diapos que no sé si Cristian se las pudo mostrar y nombrarles cómo ha sido la evolución de estos antimicrobianos ustedes ahora saben mucho más comparado con lo que era hace dos semanas los antibióticos van a ser su mundo y quiero decirles que en el año 86 recién aparecieron la sulfonamida ¿dónde actúan estos antimicrobianos? ya usted va a decir ¿dónde actúan estos antimicrobianos? ¿qué inhiben estos antimicrobianos? ¿la ciencia ciencia? nos lo dio perfecto a nivel del del metabolismo del ácido fólico por lo tanto de vaporina de vinilina de vinilina de vinilina perfecto en el año 86 ese fue el primero uno siempre dice que el primero fueron las penicilinas no el primero fueron las sulfonamidas en el año 86 en el año 40 nace la gloriosa penicilina que es la edad como de oro en el año 49 las tetraciclinas y ahí usted ¿dónde actúan estas tetraciclinas? ya acuérdense porque esa es la idea en el año 49 clorafenicol porque ahora se le está confundiendo todo en el año 50 aparecen los aminolicóceos imagínese súper cercano o sea la aparición de los aminolicóceos era más potente en el año 52 los macróleos como la eritromicina en el 58 los clicopéptidos ya aquí está la pancomicina en el 62 la estetogramina 62 y en el 62 las quinolonas como el cirroxacino en el mundo y pasó harto tiempo entre el 62 al 80 cuando aparecen los últimos antimicrobiales que tenemos disponibles que es la daptomicina y en el 2000 aparecen las oxasolidinones son los últimos y no hay ningún antimicrobial en el mundo y nosotros sabemos que todas las fracturas resisten a todos estos antimicrobiales y solamente tenemos muy pocos para combatir sobre todo aquellas crámenes negativas multiresistentes como pseudogona clepsiela echidichacole y también los estafios que yo le dije que eran multiresistentes veamos el mecanismo de acción de estas dos últimas que son las que aparecen ahora la daptomicina ellos son a nivel de la membrana citoplasmática se acuerdan que nosotros habíamos nombrado que todos los ejemplos antes vistos eran de antimicóticos bueno aquí tenemos un antimicrobial que se une a la membrana citoplasmática a través de la insensión cárcel dependiente del extremo lipídico genera genera un eflujo de potasio con pérdida del gradiente iónico libera mucho potasio saca mucho potasio eso genera una pérdida lo que produce una alteración de la síntesis de las macromolemas por lo tanto actúa a nivel de la membrana citoplasmática generando un eflujo de potasio constante solo es activo contra gram negativo por lo tanto nos deja fuera a los estácilos que son nuestro problema ahora porque este antimicrobial nuevo solamente es contra gram negativo y tiene una toxicidad muscular más menos potente entonces se utiliza en casos realmente necesarios y aquí tenemos la molécula como es veamos las oxasolidinonas y las estetograminas que habíamos visto ¿dónde actúan estos? actúan a nivel de las factores de elongación de la síntesis proteica aquí tenemos las estetograminas a nivel de la elongación de la síntesis proteica y ¿dónde actúan las oxasolidinonas? a nivel de el complejo de iniciación 30S ¿qué hacen? tenemos el 30S con el RNA mensajero llega el formin metunina y el 50S y ahí genera el complejo de iniciación 70S ¿qué hacen? las oxasolidinoras inhiben que se genera el complejo de iniciación 70S entonces alteran ambos grupos ambos alteran la síntesis de proteica ¿ya? un ejemplo de las estetograminas la quinopristina y la dalfopristina ahí en su tiempo lo van a ver un poquito mejor a lo mejor cuando lo tengan en su poder y el ejemplo de las oxasolidinoras es linezolid linezolid aquí abajo está bien puede cambiarlo a negro cuando se lo suba ahora para que lo puedan ver bien ¿ya? estos son los últimos y estos son los cuando ya el estafilo porque esto actúa a nivel de ambiente de gran positiva cuando el estafilo resistente hasta la mancomicina actúan siempre se ocupan en el linezolid siempre que es una oxasolidinora ¿te hagan la posibilidad de la pirámide? ¿verdad? ¿de la pirámide? entonces ¿qué hemos visto nosotros? el blanco de los antimicrobianos y los grupos de antimicrobianos que existen entonces hemos visto algunos que actúan en la pirámide como para la celular como los antifúngicos y la polimicina la polimicina chiquillo ahora es el único tratamiento para los pseudomonas multiresistentes las pseudomonas que resisten a todos los fetalactámicos que resisten a la minolicosis que resisten a la quinolona estamos dándole polimicina lo único que nada más lo que a ninguna otra cosa va a dar y a los estafilos lo único que a pagar en la banco y a aquellos que la otra solidinola sería la otra acción que podríamos tener para los estafilos algunos actúan a nivel de la pared celular como los betalactánicos ejemplo cefra-doxilo ejemplo imepenel ejemplo astrionam penicilina nombre todos los grupos también otros actúan en el metabolismo intermediario para la síntesis de los nucleótidos como la sulfonamida otros actúan a nivel del ribosoma en la síntesis proteica clorafenicol aminolicosio macrólidos tetraciclinas y otros actúan a nivel de la replicación de los ácidos boteicos como las kilómetros resumen de todo lo que ustedes saben de ahí saluda a nivel de los ácidos de los ácidos